El fin de la violencia machista en todas sus formas fue el principal reclamo de la histórica multitud que, encabezada por el colectivo Ni Una Menos, participó en Buenos Aires, Argentina, en la marcha para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. En una intensa jornada, en la que también se llevó a cabo un primer paro internacional de mujeres en más de 50 países, las argentinas tomaron las calles para exigir combate a feminicidios, igualdad salarial, educación sexual, fin a la violencia obstétrica y derecho al aborto, entre otros. Algunas de las demandas más extendidas fueron la legalización del aborto y la liberación de Milagro Sala, una activista considerada en algunos sectores como presa política del presidente Mauricio Macri. En la marcha fue evidente la alta participación de hombres que se sumaron a esta lucha contra contra el patriarcado. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.